Hola comunidad Android, este es un video dedicado a aquellos fanáticos del fútbol soccer. Es una aplicación bastante sencilla de utilizar y pues que nos conviene mucho a nosotros que somos seguidores de algún club de fútbol soccer. Si te interesa saber más acerca de esta aplicación, te recomiendo que continues viendo este video. Bueno, la aplicación se llama FODMOP y la podemos encontrar gratuita en lo que es nuestra Play Store. Nos dirigimos a la Play Store y en la barra de búsquedas ingresaremos el nombre. FODMOP Bueno, es una aplicación pues bastante ligera. Aquí podemos ver, también conocida como Soccer Scores. La instalan, yo ya la tengo instalada, como les digo, son 4.14 MB. Es muy ligera para el contenido tan amplio que contiene. Bueno, una vez instaladas procedemos a abrirla. Esperamos a que se abra. Y bueno, así nos va a aparecer al principio. Aquí está cargando lo que son los partidos que se están disputando en este mismo momento. Ya sea de la Liga de Francia, Alemania, España, etc. Es a nivel mundial. Por lo tanto, es bastante amplio su contenido. En la parte de acá arriba donde dice All, podemos seleccionar los que están en vivo. O los que están, o perdón, o los que se disputaron hoy. Así como los que se disputaron ayer y los que pues jugarán mañana. Y bueno, acá arriba nos aparece una pestañita. La seleccionaremos. La pestaña de directo es en la que estamos localizados en este instante. La siguiente es Tablas y Noticias. Aquí en Tablas y Noticias, lo que podemos hacer es seleccionar un torneo, una liga. Y así estar enterados de la posición de los clubes, el puntaje y los partidos jugados. Así como ver noticias aquí. Noticias de todo el fútbol. Ya sea a nivel mundial, nivel Europa, México, etc. Y bueno, aquí resultados, podemos ver los resultados del equipo que nosotros deseemos. Es este. Del torneo que nosotros seleccionamos. Esto lo podemos cambiar acá arriba donde dice Cambiar Torneo. Podemos elegir entre las ligas, todas las ligas a nivel mundial. Yo en mi caso seleccioné la de México. Porque me interesa seguir la posición en la tabla de mi club. Pero pueden seleccionar entre, les digo, a nivel mundial. Simplemente es de buscarlo y seleccionarlo. Ok, saldré de aquí y pues iré de nuevo aquí a la pestaña de arriba. La siguiente es Favoritos. Aquí en Favoritos lo que podemos hacer es agregar equipos. Y pues de esta manera estar más informados aún en especial de este club. Nos informa lo que es el partido siguiente, la hora contra el club que va, el partido anterior con el resultado y la posición en la tabla. Podemos agregar un sin fin de equipos favoritos simplemente yendo aquí arriba al signo de más y vamos a escribir el nombre del club. En mi caso pues me gustaría saber del Barcelona. Entonces simplemente escribimos Barcelona y pues vamos a buscarlo. Vamos a esperar y pues aquí nos aparece. Barcelona de Guayaquil. Pero no, no es este. Por lo tanto bajamos y aquí está. Barcelona, Liga, BBVA. Lo seleccionamos y se nos agrega aquí a nuestros equipos favoritos. Como podemos ver nos dice contra quien juega, la fecha, el partido anterior y la posición en la tabla. Bueno, con eso termino esta opción. El siguiente es ir a ajustes. Lo que podemos hacer aquí en ajustes pues es configurar las notificaciones. De tal manera que algún equipo que tengamos en favoritos a la hora de disputar un encuentro nos llegaran notificaciones cada que pues vayan metiendo goles. De esta manera nunca estaremos pues, más bien siempre estaremos al tanto de lo que pasa con nuestro club. Así como cada partido y pues la posición de la tabla, etc. Simplemente es de activarlo, activar la notificación. Aquí este, perdón. Seleccionar un sonido de gol. Pues aquí entre más opciones. Y bueno, compañeros de comunidad Android, con esto he finalizado este tutorial. Me gustó mucho esta aplicación ya que yo soy un fanático de lo que es el fútbol. Espero les haya gustado. Les recuerdo que si gustan apoyarme, lo pueden hacer con una suscripción o simplemente aquí abajo dando un buen like. Que pues yo se los agradeceré bastante. ¿De qué manera? Pues subiendo más tutoriales. Claro, ustedes pueden preguntar, pueden comentar y pedir tutoriales. Entre más temas me den, más opciones, pues yo de esta manera puedo informarles más. Como pueden ver aquí, antes de finalizar, tengo un launcher bastante bueno. Se llama SPV Launcher. En videos anteriores, yo ya subí un tutorial de cómo instalarlo. A lo mejor lo pueden instalar, pero les va a pedir una licencia. Para eso necesitamos un programa que se llama Lucky Patcher. Y pues yo les recomiendo que se pasen por ese video. El link se los dejaré aquí abajo en la descripción. Para que no se lo pierdan. Es bastante bueno. Tiene bastantes efectos, como pueden ver. Y pues a mí me ha gustado bastante. Bueno, espero les haya gustado. Un saludo a toda la comunidad de Android. Que pues siga avanzando día a día. Y pues me complace formar parte de esta comunidad. Espero les haya gustado de nuevo. Les recuerdo. Y pues nos vemos en otra. Hasta luego. Que tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal!